En el corazón de la biodiversidad argentina se alza el aguaraguazú, el zorro grande, una majestuosa especie emblema de los pastizales, pero también con muchos aspectos poco conocidos. Es el cánido endémico más grande de América del Sur y está en peligro. La pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza furtiva y los atropellamientos son sus principales amenazas. En Fundación Temayquén nos comprometemos a protegerlo y no lo hacemos solos. Trabajamos en equipo para establecer protocolos de manejo, estudiar el comportamiento de la especie y gestionar la protección de los hábitats en donde habita. Rescatamos, evaluamos y rehabilitamos ejemplares en situaciones de riesgo para luego ser reinsertados en su ambiente natural. Gracias a la colaboración internacional, estos ejemplares son equipados con transmisores satelitales por intermedio de los cuales evaluamos y estudiamos factores fundamentales como el uso del hábitat y comportamiento de la especie. Esto nos permite diseñar estrategias de conservación efectiva y responder rápidamente a las amenazas. Cada vez somos más los aliados del Aguaraguazú, una red formada por organismos gubernamentales, empresas, propietarios privados, especialistas y referentes locales. Para que este símbolo de la fauna autóctona continúe recorriendo libre y protegido la amplia variedad de ambientes y ecosistemas que habita. Porque si lo hacemos juntos, salvar especies es posible.